En el Parlamento a finales de abril, la ley que se extensa establece distintos cambios normativos en el esquema de jubilaciones que afectan con distintos alcances a la población activa y a los futuros trabajadores y sobre uno de estos aspectos y sus efectos hizo foco el equipo de los trabajadores en el Banco de Previsión Social que advirtió que hay perjuicios en los cambios vinculados al régimen de AFAP y la forma de repartir los aportes. Vamos a tratar de entender cuáles son las advertencias que se están haciendo desde el equipo de trabajadores en el directorio del BPS y para eso recibimos al economista del PITZNT, Hugo Bay. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Paciencia del otro lado para entender este tema que tiene sus complejidades. Vamos a hacer el mayor esfuerzo. A nosotros mismos nos costó mucho ir entendiéndolo. Vamos a terminar quizás de comprenderlo ahora. Capaz que conviene, Hugo, empezar a plantear el tema sobre, digamos, cuál es el punto de partida con el régimen con el que veníamos hasta ahora que surge de la reforma del 96 con algunas modificaciones posteriores. ¿Cómo se repartían o se están repartiendo los aportes entre las AFAP y el BPS? Exacto. Es un tema complejo, pero vamos a tratar de explicarlo a ver si se comprende. Esto tiene que ver, como decías tú, con la distribución de los aportes personales que hacen los trabajadores. Una parte va al BPS y otra parte va a la AFAP, ¿verdad? El régimen mixto que tenemos desde el año 96 lo que establece como criterio general es que las personas aportan por todo su ingreso al BPS y cuando superan los 78.770 pesos, recién por encima de ese nivel de ingreso aportan el 15% a la AFAP. Ese es el criterio general. Ahora, producto de que en Uruguay tenemos salarios bastante por debajo de ese umbral y entonces el pilar AFAP hubiera quedado muy pequeño, la ley de aquel momento, la ley del año 95, estableció justamente una opción voluntaria de aportar a la AFAP. El famoso artículo 8. El famoso artículo 8, exactamente. Tenemos una gráfica que es bastante ilustrativa de cómo funciona el artículo 8. Si querés te podés apoyar en esa para explicar qué implica estar dentro o fuera de la aplicación de ese artículo. Exactamente. Ahí al principio vemos qué pasa, lo que recién explicaba yo, sin artículo 8, ¿verdad? Las personas solo aportan a la AFAP por encima de este umbral de 78.770 pesos. Se pasa ese umbral, todo va para la AFAP. Se pasa, exactamente. Y antes de eso nada, todo para el BPS. Ahora, esa opción voluntaria lo que buscaba era generar un mecanismo para que todas las personas pudieran efectivamente aportar a la AFAP. Pero era de carácter voluntario, era una opción que podía tomar o no el trabajador. Ahí está. En ese caso, si se aplicaba el artículo 8, lo que ocurría era que hasta ese primer límite de los 78.000 y pico de pesos, aportaba 50 y 50. En lugar de ser todo para la AFAP, empezaba a ser mitad a la AFAP, mitad al BPS. Exacto. En lugar de ser todo para BPS... Perdón, todo para BPS, mitad para la AFAP y mitad para BPS. Exactamente, esa era la opción voluntaria. En condiciones normales, a nadie le hubiera convenido tomar esa opción voluntaria, ¿verdad? Bueno, básicamente porque el régimen de BPS, vamos a decir, es más generoso o tiene un componente de subsidio adentro que no tiene el régimen de capitalización individual que básicamente devuelve lo que uno aportó a lo largo de su trayectoria. Entonces, ninguna persona racionalmente hubiera tomado la opción de aportar voluntariamente a la AFAP. Toda la persona tenía la posibilidad de ir, asesorarse en el BPS y que le hicieran los cálculos o con la AFAP y que le hicieran los cálculos de qué le convenía, ¿no? Eso viene después, eso viene un poquito después. En realidad acá estamos hablando, vamos a decir, todavía de los años 90 y de tomar o no tomar la opción. Esa opción, para que la gente tuviera un incentivo a tomarla, ¿verdad? A tomar esa opción, lo que se creó fue una bonificación, ¿verdad? Una bonificación que se paga a través del régimen de reparto, o sea, las personas en la jubilación por BPS van a cobrar más si tomaban la opción de aportar voluntariamente a la AFAP. Ese es básicamente cómo venía funcionando el esquema a lo largo de estos 27 años. O sea, que estamos ahí, ¿esa bonificación era de 1,5 en el cálculo jubilatorio? Exactamente. La bonificación podía ser de hasta un 50% en el sueldo básico jubilatorio. Es decir, yo aportaba X a BPS, pero después se me hacía la simulación de que hubiera aportado por un 50% más. Solo por la parte del BPS. Solo por la parte del BPS. Y eso efectivamente generaba condiciones... Un atractivo, ¿verdad? Que había que estudiar en cada caso si convenía o no, pero... Porque yo reducía mis aportes al BPS, pero se los multiplicaba por más y entonces había que ver cómo terminaba dando la cuenta. Exactamente. Entonces, así vino funcionando el régimen y efectivamente a lo largo de todos estos años de funcionamiento del régimen mixto, la mayoría de las personas hicieron opción del artículo 8, digamos. Mucho más por la insistencia en general de los vendedores de la AFAP, llamémosle que por una decisión informada y racional de las personas. Hoy, seguramente, quienes nos están viendo, la mayoría de la gente ni siquiera sabe si tiene la opción del artículo 8 o no. En fin, ahí hay todo un tema para discutir si fue un mecanismo adecuado el de la opción voluntaria. Desde mi punto de vista, claramente no. Y hoy, en cierta forma, seguimos lidiando con problemas que generó aquel instrumento de la opción voluntaria. Pero, ¿qué pasa a partir de la reforma, verdad? Nos venimos en el tiempo hacia acá. ¿Qué pasa con los cambios operados en la reciente reforma aprobada a fines de abril? Bueno, allí lo que ocurre es que esta bonificación, que era el incentivo para tomar la opción voluntaria, se elimina. Primero se reduce a partir del año 2033. O sea, para las personas que se jubilan a partir del año 2033, se va reduciendo gradualmente esa bonificación. Y se termina de eliminar definitivamente en el año 2043. O sea, para personas que hoy tienen 45 años y que van a enfrentar una edad mínima de retiro de 65 años, por lo tanto, se van a jubilar dentro de 20 años, justamente en el año 2043, esas personas y los menores, todos los menores de 45 años, ya no van a tener la bonificación del artículo 28. Y eso, en cierta forma, es lo que determina que para un amplio conjunto de personas, aquella opción que tomaron en su momento, ahora pase a ser inconveniente. Es decir, les hubiera convenido no haberla tomado y haber aportado lo más posible al régimen de solidaridad intergeneracional de BPS y lo menos posible a la FAP, ¿verdad? Porque ya no va a operar la bonificación. Pero esa bonificación, en última instancia, ¿no se terminaría redirigiendo a lo que es el suplemento solidario? Bueno. Que se ubica para los deciles más bajos de las jubilaciones. Efectivamente, la bonificación se elimina y aparece el suplemento solidario. En realidad se elimina o también se reorienta. Bueno, no, justamente no porque la bonificación era solo, y este era uno de los problemas del diseño del instrumento en el año 96, la bonificación era solo para los que tomaban la opción voluntaria. Por ejemplo, yo nunca tomé la opción del artículo 8. Yo no iba a tener esa bonificación si me hubiera correspondido. En cambio, el suplemento solidario opera para todas las personas, con independencia de que hayan tomado o no la opción voluntaria. Entonces, por eso nosotros y nuestros cálculos indican que a prácticamente todas las personas les conviene no haber tomado aquella opción voluntaria. Por supuesto que si les corresponde, a partir del año 2043 van a cobrar el suplemento solidario, pero ya sea que distribuyan más a BPS o mitad y mitad, digamos, en cualquiera de los dos casos. Entonces, no pasa a ser un elemento diferencial para explicar si me conviene o no tomar la opción, ¿verdad? Lo que nosotros decimos es, esa opción se volvió inconveniente. Pero ahora, con esa opción, vos planteabas cuando hiciste tu hilo explicativo de este tema, decía justamente esto y planteabas que se torna inconveniente, como decís ahora, la filiación voluntaria para las personas que tienen entre 40 y 50 años, que ya la hayan hecho, que ya hayan tomado esta opción y que podían ir al BPS y revocarla. Pero lo que pasa es que esto todavía no está efectivamente vigente. Vamos hacia ahí, ahí va. En realidad, la inconveniencia de la opción voluntaria es para todos, es prácticamente para todos los menores de 50 años, para todas las personas. Ahora, ¿qué pasa? En el año 2013 se aprueba la ley 19.162, que permite para determinados colectivos revocar la opción del artículo 8. Y esto opera para las personas que tienen entre 40 y 49 años. Y esto está vigente desde el año 2014, que empezó a funcionar esta ley. Las personas pueden ir al BPS, a partir de que cumplen los 40 años y hasta que tienen 49, pueden ir al BPS, recibir un asesoramiento, ¿verdad? Básicamente, el asesoramiento consiste en que me dicen, obviamente, con un simulador y con una proyección que tiene su margen de error, ¿verdad? Pero me dicen, ¿cuál va a ser mi jubilación? Habiendo hecho la opción del artículo 8 y no habiendo optado. ¿Cuál va a ser tu jubilación? ¿Dentro de la FAP o desafiliándote de la FAP? No exactamente desafiliándote de la FAP, porque acá eso no está en juego, sino revocando la opción del artículo 8, ¿verdad? Y esto también se presta a confusión. En realidad, las personas, desde que está el régimen mixto, por lo que ganan por encima de 78.770 pesos, están obligadas a aportar la FAP y por eso no pueden de alguna manera... No, hablamos claramente de las de... Ah, iba, estamos hablando de las... Con la BPS, con intención de desafiliarse, y el BPS le hace el cálculo... El BPS te hace los dos cálculos. ...de sus dos jubilaciones futuras, con la FAP y sin la FAP. Yo diría con artículo 8 y sin artículo 8, ¿verdad? Porque incluso las personas sin artículo 8 pueden tener un componente de la FAP, tu jubilación si en algún mes de toda tu historia laboral superaste estos 78.770 pesos. Entonces, el BPS te hace la jubilación con artículo 8 y sin artículo 8 y la persona tiene 90 días para elegir. Muchas personas han ido, a algunas les sirvió revocar la opción, eso implica que se transfieren los recursos, o sea, los fondos individuales que tenía la FAP la persona, parte de esos fondos se transfieren a BPS, y la persona queda como si nunca hubiera distribuido mitad y mitad, ¿verdad? Solo queda con aquello de que distribuyo todo a BPS y a partir de esos casi 79.000 pesos aporto a la FAP. El tema es que ahora, eso sigue vigente, y las personas que hoy tienen, por lo que decíamos recién, ahora a más gente, seguramente a casi toda la gente, le va a convenir revocar esa opción. Estas personas pueden ir a BPS y agendarse para recibir este asesoramiento. Ahora, dos temas. Primero, esto va a estar vigente de acuerdo a la ley que recientemente se aprobó solamente hasta el 30 de noviembre, o sea que es fundamental, después esa ley, de alguna forma ese derecho que tienen las personas a revocar, cae, ¿verdad? No van a existir más. ¿Eso está establecido en la ley? Sí, no de esta manera, pero en cierta forma se elimina la parte de ese artículo que refería yo de la ley 19.162 y lo que se nos informó desde BPS es que ese derecho para revocar la opción va a estar vigente hasta el 30 de noviembre. O sea, las personas pueden ir a BPS y agendarse. En este momento, BPS no está haciendo asesoramiento porque en realidad todavía no tiene preparado un simulador con todos los cambios que trajo aparejada la reforma jubilatoria recientemente aprobada. Entonces, las personas se agendan, pero bueno, se les da un día. Si en ese momento incluso todavía no estuviera pronto el simulador, se las va a reagendar para más adelante hasta que efectivamente puedan recibir ese asesoramiento y revocar o no revocar esta opción. O sea, lo que vos decís es que los efectos empiezan a correr a partir del 2033 en transición hacia el 2043, pero la posibilidad de dejar sin efecto la aplicación del artículo 8 empiezan a correr a partir del 30 de noviembre, con lo cual, si no hiciste una opción ahí antes de eso, ya no podés revertir esa decisión, aunque todavía no empiece a tener efectos en cómo se va a calcular tu jubilación. Exactamente. Por eso es tan importante que todas las personas entre 40 y 49 años hoy se agenden en BPS y puedan recibir este asesoramiento para ver si les conviene o no les conviene. Desde nuestro punto de vista, a más del 95% le va a convenir revocar la opción del artículo 8, pero bueno, que la persona reciba el asesoramiento puntual de su caso. La afiliación a la FAPE, entonces, no sería conveniente porque la posibilidad de desafiliarte de ella quedaría derogada este año. Exactamente, porque ahora estamos hablando de este primer colectivo de personas entre 40 y 49. Sin embargo, a mí ahí me surge una duda porque el artículo 12 de la ley de la reforma que se votó recientemente dice que el régimen jubilatorio anterior se mantiene con aplicación plena hasta el año 2033. Por supuesto. Entonces, esa posibilidad de desafiliación entre los 40 y 50 años es parte del régimen jubilatorio anterior. Entonces, la posibilidad de desafiliarte, sería una interpretación, te lo consulto, no estaría desapareciendo sino hasta el año 2033. ¿Qué pensás tú sobre el artículo 12? No, es decir, es una pregunta más para los abogados y los que discuten más esta cuestión. Lo que está claro es que hay un elemento de la ley, creo que ese artículo 12 aplica más que nada a la forma de cálculo y a los parámetros de alguna forma que se exigen para poder alcanzar la causal. Entonces, para esas personas que obtienen la causal antes de 2032, se mantienen los 60 años de edad mínima, se mantienen los años de aporte requeridos y la forma de cálculo de su jubilación va a ser la misma que opera hoy con el régimen vigente. Ahora, para este aspecto puntual del asesoramiento para revocar la opción del artículo 8, hay un artículo específico, no recuerdo cuál es, que, en cierta forma, restringe el derecho que daba la ley. Lo hace explícitamente. Sí, la reforma deroga, claro, acá el punto, la reforma jubilatoria que se aprobó recientemente, deroga la ley 19.172. Ah, igual, la posibilidad de revocar. El tema es a partir de cuándo se deroga eso. Según el artículo 22, que creo que era el que tú hacías referencia en tu Twitter, es a partir de este año. Pero ahí hay una diferencia entre la interpretación, porque, como te mencionaba recién, el artículo 12 dice que hay una vigencia plena del régimen anterior hasta el año 33. Entonces, te pregunto si eventualmente podría ser que existan dos interpretaciones respecto a cuándo dejaría de estar vigente la posibilidad de desafiliarse a la FAP. No, es una pregunta interesante en la medida en que pudiera tener viabilidad. La información desde el punto de vista jurídico de nuestros analistas jurídicos es que, en principio, no. En principio, eso cae desde el 30 de noviembre. Y así lo hizo saber el directorio del BPS. Es decir, esta posibilidad de revocar, y esto es importante decírselo a la gente, está vigente hoy por hoy, por lo menos, hasta el 30 de noviembre. Eventualmente puede haber un cambio legal o algún otro tipo de solución o de discusión a nivel jurídico que, por ejemplo, permitiera extender ese plazo hasta el año 2032. Eso favorecería a una cantidad muy importante de gente porque al mantener la ventana abierta por más tiempo, eso le va a permitir a mucho más gente revocar la opción del artículo 8. Pero en este análisis, ¿no sería conveniente esperar asesorar al trabajador cuando esté efectivamente reglamentada la ley de reforma y a partir de ahí se establezca, se laude si efectivamente todo el régimen anterior jubilatorio está vigente hasta el 33 o hasta este año? Quiero decir, ya teniendo la reglamentación de la ley, quedaría saldada esta eventual doble interpretación que hay al respecto. Sí, hoy no hay una doble interpretación. Hay una interpretación que es la que yo planteaba y nosotros, antes de salir a asesorar a los trabajadores y trabajadoras, justamente nos asesoramos muy bien con nuestro equipo de abogados y además hicimos la consulta al BPS, al organismo. El BPS es fijo postura. La respuesta oficial del organismo es esta que yo estoy planteando. ¿Pero es el BPS o es la reglamentación de la ley la que debería pronunciarse sobre lo que dice? El BPS sobre la base de su interpretación de la ley dio una respuesta muy clara que es que las personas se van a poder, se va a asesorar a todas aquellas personas que se agenden antes del 30 de noviembre. Y a partir del 1 de diciembre, las personas que tengan entre 40 y 49 años que no estén agendadas, no van a poder ser asesoradas. Esto es clarísimo. ¿No existiría cierto riesgo para el trabajador que hoy decide no desafiliarse? Y una vez que se reglamente la ley, surge una aclaración que diga... No, no, porque en todo caso... La desafiliación sigue vigente hasta el 33. ¿Qué pasaría con ese trabajador? No, al contrario. Que venga igual a asesorarse, porque por recibir un asesoramiento nadie va a salir perdiendo. Es decir, que vengan todos cuanto antes. Si después hay algún cambio de punto de vista jurídico, que esta ventana, que yo digo que se cierra el 30 de noviembre, se mantiene abierta hasta el 2032, fenómeno. Mejor para los que hoy, por ejemplo, tienen 30 y no están adentro de esa ventana y van a poder entrar porque van a cumplir los 40 en ese periodo que va entre este año y el año 2032. Pero lo que digo es que me manejaría con el escenario que hoy es la respuesta oficial de BPS, de que efectivamente la gente se agende cuanto antes para recibir ese asesoramiento y para poder revocar la opción del artículo 8 que ya no le conviene. Ahora, yo hablaba... No, decías que no están dando asesoramiento todavía. Vos te podés agendar, pero no lo están dando. Vos te podés agendarse, porque todos los que queden agendados efectivamente van a ser asesorados. Y acá tenemos otro problema, que es aquellos que ya recibieron un asesoramiento, pero recibieron un asesoramiento con reglas que ya no son las que le van a operar una vez que se jubilen. Porque, digo, acá nadie obró de mala fe, ¿no? Pero obviamente, si vino alguien hace dos años, nadie sabía lo que iba a decir la reforma de la seguridad social en relación a esto. Entonces, él lo asesoró sobre una base. Por ejemplo, se le computó esa bonificación que yo hablaba, pero que después, ahora se va a eliminar. Entonces... Pero se va a comenzar a eliminar a partir de 2033. O sea, tú tienes la bonificación durante una buena parte de tu carrera laboral. Claro, pero todos aquellos que se jubilen a partir del 1 de enero del 2033, el cálculo jubilatorio que se les dio en ese asesoramiento que recibieron, cambia. Pero eso también le pasa a todos los uruguayos que quedan comprendidos dentro de la reforma. La eventual simulación de una jubilación que iban a tener va a ser menor porque cambió el régimen. Sí, sí, pero acá lo que estamos hablando es específicamente de la opción de haber tomado el artículo 8 o poder revocarlo. Es decir, estrictamente en relación a eso, se le dijo a la gente, esto te da 40, esto te da 35, y capaz que ahora lo que daba 40 da 38, y lo que daba 35 da 45. Claro, pero la otra jubilación por la que no optaron también va a terminar dando un poco menos, probablemente. Claro, pero lo que puede hacer es invertirse, y entonces yo me asesoraron, me quedé con el artículo 8, pero ahora me conviene haber revocado esa opción, entonces sería fundamental que esas personas se vuelvan a asesorar. De hecho, la ley se los permite. Existen dos posibilidades de asesoramiento. Para aquellos que ya recibieron un asesoramiento y optaron por mantener el artículo 8, pueden volver a BPS y tener otra oportunidad de asesorarse y ahí sí revocar. Ahora, después hay un segundo colectivo que son todos aquellos menores de 40 años, al 30 de noviembre de este año, que en realidad se perjudicaron habiendo firmado la opción voluntaria y no la pueden revocar. Bueno, esos, como quien dice, marcharon, ¿verdad? No tienen, por ahora, de acuerdo a la normativa vigente, la opción de salirse de esa afiliación voluntaria que en su momento tomaron para aportar a la SAFAP. Ahora, el tercer colectivo al que me gustaría hacer referencia, porque sobre ese sí podemos actuar hoy, son quizá los jóvenes que se están afiliando en este momento. Ahora, mientras conversamos, seguramente hay vendedores de la SAFAP buscando trabajadores que inician su carrera laboral y afiliándolos a través del mecanismo del artículo 8. Y a diferencia de lo que ocurría en el pasado, que como decíamos al principio, quizá no se sabía o existían más posibilidades de que a las personas les conviniera optar por el artículo 8, por lo menos en varios casos, hoy por hoy sabemos que esas personas están siendo perjudicadas. Entonces, sería fundamental que la SAFAP dejen de afiliar gente bajo ese mecanismo y sería fundamental, desde mi punto de vista, una visión oficial, ¿verdad? Desde el gobierno, desde el BPS, desde las propias AFAP, sobre todo desde la AFAP República, ¿verdad? Que tiene un rol quizá diferente al que pueden tener las AFAP privadas en el sistema, donde en cierta forma dejemos de perjudicar a esta gente porque está tomando el camino de la opción del artículo 8, la gente no sabe que no le conviene y no la va a poder revocar de acuerdo a lo que establece la ley. Para esos jóvenes es muy difícil que lleguen con este sistema, ¿no? Bueno, ahí veremos. Lo cierto es que esos jóvenes van a quedar aportando 7,5 al BPS y 7,5 a la AFAP, o sea, mitad a cada sistema, e incluso se van a ver perjudicados respecto a quienes empiecen a trabajar a partir del 1 de diciembre. Porque para esas personas, ahí hay un cambio que empieza a operar y ya este tema de la opción voluntaria se elimina, ¿verdad? Para todos aquellos que entran al mercado laboral a partir del 1 de diciembre, van a aportar obligatoriamente 10 puntos de su aporte al BPS y 5 puntos a la AFAP. Entonces, estos, en cierta forma, van a quedar perjudicados porque van a quedar aportando más a la AFAP que incluso los que van a entrar al mercado laboral a partir del 1 de diciembre. ¿Y qué pasaría? Acá tenemos en la puerta cincuentones, ¿verdad? Es decir, hoy son veinteañeros que naturalmente no están al tanto de esto, pero en su momento se van a sentir perjudicados por todos estos problemas que se están generando en base, creo yo, a no resolver bien, digamos, estos problemas que se heredan de la reforma del año 2016. ¿Pero hay algún mecanismo legal para impedirlo, por ejemplo? Vos decís, la AFAP deberían dejar de... Pero no lo van a hacer, evidentemente. Evidentemente no, digamos, porque en última instancia la AFAP no las mueve una motivación de efectivamente asesorar de la mejor manera posible a las personas y en cierta forma ofrecerles las opciones que más les convienen, sino que las mueve un afán de lucro. Y en ese sentido, naturalmente, les conviene afiliar a esas personas para cobrar más comisiones. ¿Pero qué pasaría con esos menores de 20 años que ya se afiliaron a la AFAP y en algún momento de su vida ganan más de 78 mil pesos? No, si... ¿Pierden años de capitalización si no se hubieren...? Si las personas firmaron el artículo 8, aportan mitad y mitad. Y si en algún momento superan los 78, distribuyen de acuerdo al artículo 8, que es complejo, recién lo veíamos en el grafiquito. O sea, por encima de los 78 y hasta 117, por esa parte solo aportan a BPS y después por encima de los 17 solo aportan a la AFAP, en fin. Pero mantienen la distribución del artículo 8, que lo que provoca es que las personas aporten más a la AFAP y menos a BPS. Por eso nosotros decimos que en cierta forma no les conviene tomar esa opción. ¿Sabés qué? Sobre este problema consulté a Rodolfo Saldain, que si bien ahora no tiene ningún cargo oficial al respecto, no es una voz, digamos, legítimamente formal y oficial para pronunciarse al respecto. Bueno, fue el redactor del proyecto de ley original, aunque haya tenido después muchas modificaciones, y me explicó que en realidad lo que opina aquí es una, lo que te comentaba al principio, una disyuntiva en cómo se está interpretando la ley y lo que sería necesario es asesorar, de alguna manera, al Poder Ejecutivo para que apure la reglamentación de la ley y termine dejando claro, de alguna manera, que la desafiliación a la AFAP estaría vigente hasta el año 33. Y que de alguna manera, capaz también sería prudente conversar con el Banco Central, que es el regulador de las AFAPs, para pedir que suspenda, hasta que no esté la reglamentación y se quede claro cuál es la fecha de derogación, que suspenda de manera transitoria la afiliación con la promesa de desafiliación, si es que la reglamentación no lo termina concretando. Pero si lo termina concretando, el trabajador que no se afilió terminaría estando perjudicado. ¿Me explico? No sé si... Lo explicás perfectamente. Yo, primero, lo que dice la ley y la interpretación que hace el banco. Hoy nosotros nos tenemos que basar en eso para asesorar trabajadores y trabajadoras. Sobre lo que dice Saldain, me parece muy importante los dos elementos. Y creo que él puede tener las herramientas para generar los cambios que habiliten esas cuestiones. Hoy eso no está planteado. Por un lado, mantener la ley 19.162 en términos de la ventana para que las personas a lo largo del tiempo sigan teniendo la oportunidad de revocar la opción del artículo 8. Esto me parecería un cambio muy positivo. No es lo que está vigente hoy, pero se podría aplicar y creo que sería muy favorable para los trabajadores. Repito, creo que la enorme mayoría les convendría revocar. Con las implicancias que eso tiene para lo que es el pilar de ahorro individual. Pero bueno, si ese paso se da, yo creo que sería muy positivo. Y por otro lado, esto que tú decías al final, me parecería muy positivo también que desde el Banco Central o desde el organismo... No solo saldrán todos los especialistas que están allegados al sistema, a la información sobre las jubilaciones, a todo este ámbito. Exacto. En definitiva, los expertos. Ah, va. Creo que sería... Incluyéndote a ti también, ¿no? Creo que sería muy buena cosa que se frenara la posibilidad de que las AFAP siguieran afiliando a través del artículo 8. Por lo menos. E incluso se eliminaran aquellas afiliaciones voluntarias que se han hecho a lo largo de este mes y medio de personas que se afiliaron cuando ya la ley estaba aprobada y cuando ya creo que podemos tener elementos, todos los que dominamos esto, de que efectivamente a las personas no les conviene eso. No hay escenarios posibles donde les convenga. No hay trayectoria laboral posible donde le termine conveniendo. Puede haber alguna donde... Sí, puede haber alguna. Por eso en esto las generalizaciones siempre son peligrosas. Podría haber alguna en la cual la persona tuviera una trayectoria de salario muy ascendente y en el que terminara recibiendo el tope por el régimen de BPS, que es un régimen que tiene tope, y el régimen de la AFAP no tiene tope. Entonces, eventualmente, en determinada curva salarial muy ascendente, podría ocurrir que a la persona le conviniera firmar por el artículo 8. Ahora, estamos hablando de una minoría. La gran mayoría de gente no es el caso. Y además, es imposible especular con eso a los 20 años. Es lo que te iba a decir. Es una lotería. La persona tiene que jugarse a una visión de su futuro que no la conoce. Creo que ahí estamos de acuerdo. Es decir, básicamente, eso muestra hasta qué punto aquel instrumento del año 96 fue tan negativo y seguimos, en cierta forma, bueno, heredando problemas de aquella decisión que se tomó. Porque está la idea esta de que a las personas les damos opciones y aumentamos su grado de libertad, ¿verdad? Y eso parece bastante sensato planteado de esta manera. Ahora, cuando la gente no está realmente informada y capacitada para saber entre qué cosas tiene que elegir, ahí es bastante más discutible que lo que esté operando sea una expansión de la libertad de la persona y ahí empiezan a operar este otro tipo de problemas que generan algo muy negativo en los sistemas jubilatorios que es inequidad horizontal o diferencias entre personas que tienen la misma edad, que aportaron lo mismo, pero que de pronto se van a jubilar con montos diferentes porque tomaron opciones sin tener mayor idea, en algún momento me convenía, después cambiaron la regla de juego, no me convenía y ahí aparecen legítimamente los planteos de quienes se sienten perjudicados o ramificados. ¿Es inconveniente que el BPS te facilite dos cálculos jubilatorios donde uno implique más dinero y otro menos dinero para tu jubilación y el trabajador elija en función de dos o preferís que solo elija en función de uno? Yo en general creo que a las personas en este terreno de opciones de donde aporto no es buena la idea de generar opciones voluntarias de este tipo, es decir, a las personas hay que en cierta forma ayudarlas a que aporten lo que precisan aportar y se jubilan con lo que entendemos que se tienen que jubilar y que podemos financiar obviamente. Entonces, ahora obviamente si a la persona le dieron una opción y no está en condiciones de evaluar por sí mismo qué es lo que más le conviene parece muy razonable que algún organismo que dispone de esa información la ayude a tomar la mejor decisión y en ese sentido apareció en el año 2013 esta ley tratando justamente de mitigar problemas en relación a esto. ¿Cuándo va a estar pronta la posibilidad de que el BPS asesore a la gente? Porque vos decís que se empiecen a agendar pero ¿cuándo podemos prever que eso va a suceder? Primero, lo fundamental es que estén agendados porque a todo aquel que esté agendado se lo va a terminar asesorando en principio es lo que nos dijeron. Ahora, sobre cuándo va a estar pronto no te puedo dar esa respuesta habría que hacérselo directamente a quienes dirigen el BPS es un simulador que lleva tiempo hacerlo pero que además tiene alguna dificultad lo hemos discutido acá ¿se acuerdan aquel artículo que dejó abierta la posibilidad de que los futuros gobiernos actualicen por IPC o por índice medio de salarios los parámetros para calcular el suplemento solidario? Ahí vamos a tener lío porque las simulaciones empiezan de alguna manera a diverger en función o a cambiar en función de cómo se terminan actualizados estos parámetros. Entonces, el simulador va a tener que tener más de un valor y la persona va a decir bueno, si el gobierno es complejo realmente vamos a exponer a las personas a tomar decisiones que no son sencillas pero bueno hay que hacerlo de la manera más profesional posible y sospecho que esto va a demorar por lo menos algunas semanas más en estar pronto. Toda esta discusión no estuvo mapeada o no estaba en la discusión cuando se discutió en comisión el tema, ¿no? Yo creo que estuvo yo creo que estuvo hablamos varias veces de los problemas es decir, acá hay que tener que ver una cosa No, no, no el tema del ajuste de si es por el salario o por IPC Eso también estuvo Claro, eso sí hay que hablar que estuvo Pero este otro también estuvo en el sentido de ver cómo evitar quizá no esta puntualmente pero siempre estuvo la preocupación de evitar situaciones como las que se generaron en el año 96 con los trabajadores que se iban a jubilar a partir del 2016 Todos teníamos muy fresco el reclamo de los cincuentones y buscar evitar desde ahora Y creo que en cierta forma se minimizó ese problema en relación a esto y también en relación a un cambio que hubiera sido muy complicado y que a última hora se terminó resolviendo mejor que era aquello de que bueno, las personas la edad de retiro cambiaba de 60 a 63 años a partir de quienes habían nacido en 1973 con cambio en el cálculo jubilatorio muy drástico y eso hubiera implicado también un salto muy importante para ese colectivo y aparentemente tampoco se visualizaba que eso fuera un problema muy importante repito por suerte en el último momento de esa negociación que hubo dentro de la coalición de gobierno ese tema quedó resuelto de mejor manera pero están estos otros que yo creo que se minimiza y se dice bueno tiremos la pelota para adelante y ya veremos entonces ese ya veremos después termina trayendo reclamos de gente que legítimamente se siente perjudicada y naturalmente mejorar esas jubilaciones como pasó en el año 2016 que era un costo fiscal muy importante tenemos que cerrar ya pero no sos entonces optimista en relación a que la reglamentación pudiera ser favorable a prolongar la desafiliación hasta el año 33 ¿no te parece que ese panorama sea viable? a mí me gusta hablar de la información que tenemos hoy de parte de nuestro equipo jurídico y de parte de la respuesta oficial que nos dio BPS yo diría ojalá que sí pero prefiero no aventurarme mucho entre otras cosas además porque como no soy abogado no estoy al detalle de la cuestión jurídica ojalá que exista una interpretación por la cual se entienda que esa eliminación de esta ventana para revocar entre los 40 y 49 años se pueda postergar hasta el año 2032 o incluso pueda mantenerse vigente por el resto del tiempo creo que sería buena cosa Hugo Bay muchísimas gracias por estos minutos un tema que va a seguir seguramente muchas gracias muy interesante muchas gracias a ustedes ahora cuando son las 9 y 9 minutos hacemos un corte